En este vídeo vas a descubrir cuál es el mejor activo de inversión a nivel riesgo-recompensa de cara a 2024. Y no sólo eso, sino que te voy a argumentar cada uno de los motivos por los cuales este activo se va a beneficiar y cómo tú puedes tomar exposición de una manera sencilla y económica. Eso sí, más allá de este análisis es imprescindible que te esfuerces en entender las dinámicas y los riesgos de este producto de inversión, ya que al fin y al cabo, inviertas o no, tú serás el único responsable de la decisión final que tomes. Pero bueno, ¿estás preparado? ¡Empecemos! Hola inversores, soy Pablo Nogales y antes de ver cuál es el activo que se va a poder beneficiar en 2024 debido al ciclo económico, es necesario que entiendas por qué es probable que ocurra esto. Para ello, lo primero que vamos a hacer es repasar la situación en la que se encuentran algunas variables macroeconómicas en Estados Unidos, tal y como son la curva de tipos de interés y sus diferenciales, las variaciones de la tasa de desempleo y los índices de precios, tanto del consumidor como del productor. Solo así tendremos la suficiente información como para distinguir en qué fase del ciclo nos encontramos. Y gracias a ello podremos plantear una serie de escenarios que nos van a servir para comprender por qué el activo que veremos al final de este vídeo presenta ahora mismo una enorme oportunidad asimétrica, donde asumiendo un riesgo relativamente bajo tendremos por delante un interesante potencial de revalorización. La primera variable macroeconómica que vamos a observar es la curva de tipos de interés. Si sigues el canal con asiduidad ya sabrás que este indicador es de los más importantes que existen, ya que de forma sencilla nos describe la situación real en la que se encuentra una economía. Básicamente nos muestra la relación de los tipos de interés o rendimientos de los bonos a diferentes plazos de vencimiento. ¿Cómo se representa? Pues muy sencillo, trazando una línea que une los diferentes rendimientos de los bonos, estando a la izquierda los de más corto plazo, como las letras del tesoro, y a la derecha los de más largo plazo, como los bonos a 30 años. Lo usual es que esta curva tenga una pendiente ascendente, positiva, indicando que las emisiones de deuda a largo plazo ofrecen rendimientos más altos que las de corto plazo. De hecho, esto es lo lógico ya que a mayor duración tenga un bono, mayor riesgo estaremos asumiendo como inversores. No es lo mismo prestar a un año que a 20 años. A mayor sea el plazo, mayor debería ser el interés o rendimiento que nos vaya a generar. Y digo debería porque la realidad es que no siempre la curva presenta una pendiente positiva, sino que a veces la curva sea plana, haciendo que la diferencia entre los rendimientos a corto y largo plazo sea muy poca. E incluso otras veces la curva se invierte, significando que las emisiones de deuda a corto plazo ofrecen un mayor rendimiento que las de largo plazo. Este anómalo suceso, tener una curva invertida, ha precedido todas y cada una de las últimas siete recesiones económicas mundiales. Pero no nos adelantemos. Una vez hemos visto que la curva de tipos fluctúa a lo largo del tiempo, es hora de que demos un paso más allá, entendiendo qué factores influyen más en sus movimientos. Por un lado, en la parte corta de vencimientos, a pocos meses o años, uno de los factores que más influye es de carácter burocrático, tal y como son las decisiones de política monetaria del Banco Central. Sin embargo, si nos vamos a la parte larga de vencimientos, 5, 10, 20 o 30 años, aquí ya es el mercado, los inversores, los que toman el control principal de la curva, exigiendo más o menos rentabilidad, dependiendo, entre otras cosas, de las expectativas de inflación a largo plazo, las perspectivas de crecimiento económico y la oferta y demanda de bonos. Conocidos los factores que más influyen en su comportamiento, podemos pasar a ver la situación de la curva de tipos en Estados Unidos. En este gráfico de Guru Focus apreciamos en azul la curva actual frente a la que había en noviembre de los dos últimos años. En 2021, gris claro, la pendiente era totalmente positiva. En 2022, gris oscuro, se aplanó y ahora, en noviembre de 2023, la pendiente es negativa. Es decir, vemos que el retorno a corto plazo supera holgadamente el 5%, mientras que a 10 y 30 años está entre un 4,4 y 4,5%. ¿A qué se ha debido esta subida de intereses a lo largo de toda la curva? Pues como ya te podrás imaginar, la gran subida de la parte corta ha sido principalmente ocasionada por la Reserva Federal. Esta, desde principios de 2022, ha estado subiendo tipos de la manera más rápida de los últimos 40 años, hasta llegar a finales de 2023 al 5,5%. Por otro lado, la parte larga de la curva ha sido debido principalmente a un incremento de las expectativas de inflación a muy largo plazo y a una mayor oferta de bonos a raíz del aumento del déficit fiscal del gobierno estadounidense. Vamos, que los inversores han estado exigiendo más rentabilidad a los bonos a lo largo de toda la curva de rendimientos y eso ha hecho que su precio haya caído duramente en los últimos dos años. Para hacernos una idea de las implicaciones de estas dinámicas de la renta fija, en pantalla mostraré la caída que han experimentado 3 ETFs de deuda soberana americana a diferentes vencimientos. Estas caídas se producen porque en el mercado de deuda el precio de un bono tiene una relación inversa con la rentabilidad. Por tanto, un aumento del interés tal y como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años ha hecho que el precio de los bonos caiga y eso es lo que hemos visto en los ETFs. ¿Recuerdas este gráfico anterior? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es comparar la diferencia de los intereses que se pagan a 10 años respecto a los pagados a 2 años y a 3 meses. Justo estas diferencias de rendimientos es lo que se visualiza en esta gráfica. En rojo se representa el valor a lo largo del tiempo del diferencial de interés entre 10 y 2 años, mientras que en azul el de 10 años 3 meses. Te darás cuenta de que durante la mayor parte del tiempo ambas líneas están por encima de 0. Eso quiere decir que la pendiente vista anteriormente es positiva, estando relacionado la mayor parte del tiempo con una economía en crecimiento saludable. Pero en algunos periodos de la historia la línea pasa a terreno negativo. Eso quiere decir que la curva se invierte, los vencimientos cortos pagan un interés mayor que los largos y justo ahí es la situación en la cual nos encontramos ahora mismo a finales de 2023. Algo importante que se aprecia fácilmente es que esta situación de que las curvas estén por debajo de 0 siempre ha sido temporal, cuestión de pocos trimestres. Lo normal es que la mayor parte del tiempo los diferenciales sean positivos y la curva de tipos tenga una pendiente a su vez positiva. Ahora bien, ¿te has fijado en las áreas sombreadas? ¿Sabes qué simbolizan? Recesiones económicas. ¿Y te das cuenta del patrón que hay en cada una de estas recesiones? Pues que justo ocurren cuando las líneas vuelven del terreno negativo al positivo. Es decir, cuando la pendiente de la curva deja de ser negativa y se vuelve positiva otra vez. Estando ahora en este punto que ves aquí, el regreso de la curva a terreno positivo debe ser algo que ocurra con una alta probabilidad en los próximos 3-4 trimestres. ¿Y hay alguna manera de que nos podamos beneficiar de esta normalización de la curva? Por supuesto que sí. Pero antes, más datos. Aquí estás viendo la misma gráfica de antes, pero he añadido en verde los tipos de la Reserva Federal. Te darás cuenta de que tras una subida rápida de estos tipos, como ha sido el último año y medio, estos siempre acaban haciendo techo. Y poco después bajan abruptamente. Esta bajada de intereses a corto plazo se produce porque los burócratas ya ven que la economía se está enfriando. Pero no solo eso, sino que también vemos que esa bajada de la línea verde coincide con la vuelta al terreno positivo de los diferenciales a 10 años, la línea roja y azul vista antes. ¿Y qué expectativas hay a finales de 2023 acerca de los tipos de interés? Pues las estimaciones son de empezar a bajar los tipos 0,25 puntos de manera progresiva a partir de abril de 2024. Pero insisto, mirando el histórico, te pregunto, ¿alguna vez han bajado los tipos poco a poco? O dicho de otra manera, ¿alguna vez la línea roja o azul ha vuelto a terreno positivo de forma lenta? No, nunca. Las bajadas de tipos de la FED y las normalizaciones de las curvas siempre han ocurrido de forma relativamente abrupta. Y eso es porque algo se rompe en el mercado monetario o financiero, afectando meses después a la economía real. Y creo que es lo que va a pasar en 2024. Sin embargo, los burócratas y algunos inversores optimistas se escudan en que la economía es sólida y que el desempleo está en los niveles más bajos de la historia. El problema es que para decir eso miran indicadores retrasados, tal y como es el PIB o la tasa de desempleo. Estos indicadores describen una realidad de hace varios meses. Pero es que si miramos estos datos retrasados, como es la tasa de desempleo desde otra perspectiva, por ejemplo, en variación anual, nos damos cuenta de que justo ahora ha llegado a terreno positivo. ¿Y ves lo que ha ocurrido casi siempre que después de una larga temporada este indicador pasa de negativo a positivo? Recesión. Otro mensaje repetido por los burócratas es que no bajarán tipos por miedo a una segunda ronda de inflación. La realidad es que por ahora el dato interanual de inflación al consumidor cada vez es menor y los precios al productor, que nos sirven como indicador adelantado del IPC, apuntan a varios meses por delante de deflación. Sí, reducción de precios. Por tanto, en caso de que el petróleo y los alimentos no se disparen en los próximos meses, cuesta imaginar que el dato del IPC vaya a repuntar a medio plazo. Si a eso le sumamos que el empleo está mostrando cada semana una mayor debilidad y que ahora mismo la economía real se está viendo afectada ya no solo por los tipos de interés más altos de este siglo, sino porque después de más de una década, ahora tenemos tipos de interés reales positivos. Entonces, el hecho de pensar que nos dirigimos a un soft landing tal y como está descontando el mercado me parece de ser muy optimistas. Principalmente porque la historia nos ha demostrado que dadas todas las situaciones actuales, en más de un 90% de ocasiones se termina produciendo un hard landing. En caso de que los burócratas mantengan el actual endurecimiento monetario con tipos reales positivos, es altamente probable que algo termine por romperse y será entonces con el daño hecho cuando se vean obligados a tener que bajar tipos abruptamente. De ocurrir eso, el mercado descontará una menor expectativa de inflación y productividad a largo plazo, haciendo que toda la curva de interés baje. Y de esta bajada de rendimientos en toda la curva, te puedes aprovechar. ¿Cómo? Pues tomando exposición a la renta fija americana, por ejemplo con los fondos cotizados que vimos antes. De todos ellos, de producirse esta bajada generalizada de la curva, la parte que más se va a beneficiar es la que nos da exposición a la mayor duración posible, tal y como es el caso del TLT. Si quieres descubrir cuál es la mejor manera de tomar exposición al TLT, a qué precio podría llegar cuando se normalice la curva, o cómo y cuánto le afectan los cinco principales riesgos que hay en la renta fija, te invito a que eches un vistazo al curso que te dejo en la descripción, donde aparte de descubrir absolutamente todo sobre esta tesis de inversión tan asimétrica a nivel riesgo-beneficio, cada trimestre vas a tener una actualización según cómo vaya evolucionando el ciclo económico, y en diciembre es la siguiente. Además, como sé que el mercado de renta fija ha sido muy ignorado en la última década por el inversor minorista, en los cinco primeros módulos del curso aprenderás desde cero cómo funciona este mercado, yendo desde lo más básico y general hasta lo más avanzado y específico. Incluso te enseñaré paso a paso para que tú mismo te construyas tu propio Excel de valoración de bonos y cesta de bonos. Así tendrás una herramienta que irá mucho más allá de esta tesis del TLT, y que podrás emplear en todas tus inversiones de renta fija. Si te interesa, quiero que sepas que hasta finales de noviembre, por ser Black Friday, tienes a tu disposición un cupón del 20%, pero ojo, está limitado a 15 usos, y desde que lo anuncié en la comunidad hace una semana, 6 alumnos ya lo han usado. Por tanto, si estabas esperando una promoción especial, sé rápido y aprovecha esta oportunidad, porque un descuento tan grande solo lo hice en el lanzamiento, y dudo mucho que lo vuelva a hacer. Si tienes cualquier duda, dímela en los comentarios, y recuerda que entrando en el enlace de la descripción vas a ver toda la información. Te espero dentro. Adiós.